Hola, soy Eman. Hola, soy Lovin. Hola, soy Roxanne. La pizzeria es un lugar donde se puede encontrarse entre amigos para comer una pizza. En el parque de Mui, es un lugar tranquilo donde podemos hacer el pique-nique. Podemos hacer deporte y hay un pequeño terreno del juego para los niños. Nos gusta ir a la panadería después de la escuela para comprar dulces. La zona joven es un lugar donde se puede hacer el ocio. Puede ir a conciertos o ir de excursión. La etapa puede ser el fútbol, el tenis, las carreras de kayak, balonmano y baloncesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!